Música Algo tan importante, no solo por la formación de los jóvenes, sino por las puertas que abre cuando uno tiene una formación en una escuela industrial, como salida laboral. Yo soy uno de los que ha pasado por escuela industrial y reconozco que todas las actividades que he hecho en mi vida, siempre el aprendizaje ha sido un medio también para poder progresar en el campo laboral muy importante. Hemos venido trabajando juntos en muchos aspectos que a nuestro juicio van a enriquecer la formación técnica en nuestra provincia y en una de esas pueden salir de acá debates que llevemos también a consejos federales, que podamos compartir de manera nacional. Anunciando una mesa de innovación, donde van a salir varios proyectos. Uno es un convenio que hicimos con la empresa Cisco, en el cual INET se convierte en una academia Cisco para trabajar con todas las provincias del país, empezando en Río Negro, en ofrecer cursos y formación profesional relacionados con el mundo de la informática. Estamos construyendo sobre los logros de los últimos años, a partir del año 2005, se ha revitalizado mucho la educación técnico profesional en la Argentina, estamos construyendo sobre esos logros, sobre la gran inversión que se ha hecho en los últimos años. Estamos siguiendo invirtiendo en infraestructura, en equipamiento, pero queremos trabajar en algunos temas nuevos, como la conexión con el mundo del trabajo, como la graduación de los chicos, que sigue siendo muy baja, y con la revitalización de los técnicos superiores, de los terciarios, como alternativa de excelencia a la universidad en la Argentina. Lo primero es capacitar a los profesores, y esto lo vamos a hacer a través del INET en Buenos Aires, y después el INET va a enviar estos capacitadores para formar a los profesores en cada provincia. Y los cursos básicamente están todos orientados a tecnología, que tengan una fácil salida laboral. Entre ellos, por ejemplo, está todo lo que está relacionado con teléfono IP, con telepresencias, con la Internet de las Cosas, que son temas que están hoy muy en boga. ¡Gracias!